Hola, quiero mostraros una técnica de relajación que aprendí en 1984 cuando empezaba a estudiar teatro esta técnica la vengo utilizando desde entonces y continuaré utilizándola porque como la natación vale para toda la vida está dirigida a todas las personas pero especialmente a las que tienen que lidiar continuamente con situaciones conflictivas atendiendo al público con conflictos familiares en fin, las tensiones se producen continuamente podemos incluso con esta técnica podemos haber quedado muy bien después de relajar pero automáticamente a lo mejor suena el teléfono o de una carta y de nuevo empiezo a tener a tensionarme hay personas a las que les dices estás tenso y ellas te dirán yo, yo no estoy nervioso que va lo primero que tenemos que hacer es ser humildes y escuchar lo que nos dicen abriendo nuestra mente al menos probar ese sería el primer paso si ya a priori dices relajación activa que tontería que es eso no funciona entonces yo cuando he empezado la presentación la hice de pie y no fluía nada ahora 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 en la medida que voy me voy relajando también me voy concentrando con lo cual mi expresión verbal es más fluida bueno en primer lugar es importante para empezar tener una referencia la referencia es una silla una silla que debe de tener el espaldo duro ok para que yo pueda apoyar la espalda en un momento determinado o los riñones empezamos nos sentamos partimos que no podemos salir a la calle porque ya por ejemplo una hora ya a las 3 a las 4 no te vas a poner a correr o hace malo o a lo mejor tienes que no puedes salir por alguna razón entonces esta técnica va muy bien porque no necesitas nada un mínimo espacio en este caso yo me he puesto aquí porque como estoy en el pasillo para poder extender los brazos pero si tienes un salón genial no necesitas la música aunque es una herramienta estupenda que también te puede ayudar para otro tipo de ejercicio lo que te necesitas es a ti mismo a tu cuerpo y sobre todo lo que necesitas es estar aquí y ahora no te puedes ir a los cerros de Úbeda porque si yo intento ahora o tú intentas hacer este ejercicio y no te centras en tu cuerpo y estás en los cerros de Úbeda pues puede que relajes algo pero realmente no es efectivo porque esta relajación conlleva el también la concentración el aquí y el ahora hace que te concentres que no te vayas con la cabeza a otra parte bien el cuerpo es una herramienta maravillosa está totalmente articulado porque si no fuera así pues no podríamos coger cosas del suelo no podríamos mirar así seríamos un robot entonces está articulado tenemos articulado el cuello con lo cual podemos girar podemos mirar hacia arriba los brazos se articulan de tal manera que yo puedo coger las cosas etc una de las articulaciones pero también están articulados el codo los codos que nos da más juego pero también hay la articulación de la muñeca y también tenemos la articulación de los dedos para coger porque si no los tuvieran así como iba a coger algo imposible y así podemos seguir por ejemplo tenemos la articulación de la cadera muy importante las rodillas ok las rodillas la articulación del tobillo bueno los pies que seguramente porque la la función es más de apoyo pero que si a lo mejor nos faltáramos las manos y tuvieramos que recorrer a los pies seguramente se desarrollaría también y se articularía muchísimo mejor pero yo no quiero entrar en esos terrenos porque yo no soy un científico yo parto de mi experiencia y no quiero especular simplemente quiero ofrecer una experiencia que puede ser muy útil para todo el mundo teniendo en cuenta el mundo este tan estresado de conflictos en el que nos movemos bien en primer lugar sentir que el cuerpo está articulado que el cuerpo tiene muchos músculos esta relajación relajación activa que se llama a diferencia de la pasiva que sería que a lo mejor estás tumbado y estás viendo respirando viendo un paisaje hasta que terminas durmiéndote ¿no? esta se llama activa porque llegas a un estado de relajación no justo en el que estás a punto de dormirte y ese es el estado aplicado a los actores el estado creativo porque ya al no haber tensión expresión este siente libre pero este tipo de relajación es extensiva a todo el mundo no solamente a los actores porque si tienes que dar un discurso y estás como una moto no vas a fluir o si empiezas a trabajar y y y y estás como te tiembla las manos todo todo estás entonces lo pasas fatal a lo mejor resuelves la situación pero esto es una herramienta para que seas consciente de lo que te está pasando porque ese es otro de los temas muy importantes tenemos que ser autocríticos con nosotros mismos yo ahora por ejemplo estoy sentado tengo como una presión cuando que estoy en directo y no me tomo el tiempo suficiente para comunicar estoy eh quizás si estás en una cafetería y aunque tengas aunque conozcas a la persona pero el entorno está un tónganos un café automáticamente te pones así y a lo mejor estás porque estás escuchando a la persona con todo el interés del mundo pero a quien no te estás escuchando es a ti a ti a tus hombros que están tensos entonces por el mismo precio haces así te como te preguntas a ti mismo a ver como estoy tengo el hombro hecho polvo vale vale voy a intentar estoy mientras estás escuchando eso no hace falta que eso no lo digas entonces simplemente la vas pensando secuencia de pensamiento algo muy útil para el cine por ejemplo en los primeros planos entonces bueno bueno tranquilo no te aceleres escucha trata de escuchar apoya bien los pies eso respiras rafa ya ya me voy sintiendo algo mejor porque me voy concentrando esta relajación activa también nos lleva a la concentración porque tenemos algo concreto que hacer para empezar pues hay que empezar poquito a poco decía es tan ilnastro no me puedo comer un pollo entero pero si empiezo con el pellejito con un muslito pues es una barbaridad comerse un pollo entero pero bueno a lo mejor me lo como a lo mejor ese es pequeñito bueno es decir paso a paso entonces ahora ya quiero que esto lo tengáis presente estáis sentados estáis como una moto para empezar incluso podéis hacer así como cuando os levantáis de la cama bueno después de ese estirón para ir soltando empezamos vamos a trabajar toda la cabeza incluido el cuello este ejercicio del cuello hacemos así y vamos girando 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 y así lo hacemos para un lado lo hacemos para otro eso podemos hacer muecas con la boca con los ojos cerrarlos abrirlos y así nos centramos lo que es en esta zona y ya continuaremos con el resto del cuerpo que no nos centramos y así nos centramos